Amiguito, ¿y dónde es que tú vas? ¡Ah, amiguito! ¡Para la escuela! ¿Tú vas la primera semana a la escuela? ¡Pero claro, amiguito! ¡A mí me gusta ir a la escuela! ¡Pero, amiguito! ¡La primera semana a la escuela es en baile! ¿Que tú vas? ¡De baile no, amiguito! ¿Entonces tú vas a la escuela? ¿Vas a ir mujeres? ¡No, amiguito! ¡Ah, yo sé! ¡Tú vas para la merienda! ¡Tampoco, amiguito! ¿Y por qué entonces? ¡Ah, amiguito! Lo que pasa es que cada vez que yo voy a la escuela, me dan $25 pesos y yo compré lo que yo quiera y yo voy por ahí! ¡Pero, amiguito! Yo me voy a cambiar para ir para la escuela ¡Aquilo, amiguito! A mí me compraron un cuaderno y un lápiz para ir para ir para la escuela ¡Ah! ¡Pero llevo esta silla si yo quiero! ¡De mí me compraron un lapicero de florecitas! ¡A mí me compran también! ¡Ajá! ¿Qué te compran? ¡Ah, amiguito! Yo llevo una pala para la escuela ¡Eliela, amiguito! ¿Cómo se acaba la mochila? ¡Para, amiguito! Eso es lo único que llevo para la escuela, ¡miguito! ¡Ahora no me vean que tú tienes un caballo en la mochila! ¡Amiguito! ¡Un caballo no! ¡Pero una televisión sí! ¡Y es mía! ¡Marquilio! ¡Aparece un millón de pesos en tu mochila! ¡Esperate, amiguito! ¡Que yo no hago magia tampoco! ¿Cómo me siento cuando voy a la escuela con la tarea hecha? ¡Qué felicidad yo tengo! ¡Ya hice mi tarea! ¡Ese es mi sobrino, es un hombre! ¡Muchas gracias, tío! ¡Yo soy el mejor! ¡Eh, Marquilio! Me dijeron que hiciste la tarea ¡Pero claro! ¡Míralo! ¡El Chample! ¡Marquilio es el mejor del mundo! ¡Yo sé que yo soy el mejor! ¡Esto, Marquilio! ¡Muchas gracias, mis fanáticos! ¡Estamos! ¡Ah! ¡Ese es mi héroe! Tipos de personas en la escuela. El que se escapa. El que solo va a molestar. ¡Profesor, mira a Marquilio, tirándome un papel! ¡Esperate, profesor! ¡No fui yo! ¡Ajá! ¡Se mamó! El que solo va a dormir. ¡Ajá! 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 ¡¿Qué es lo que ha pasado?! ¡Ajá! 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 ¡Qué felicidad! Déjame practicar ahí para cuando me pregunte mi nombre Que es lo que es mami chula No era así, era mi nombre Que es lo que es mami chula, yo me llamo Sotanejo Y así está listo para conseguir novia Tipos de personas del primer día de escuela El que se devuelve por cualquier cosa Voy para la escuela Pero pero Vaya wey, yo me voy a ir nada para la escuela Le voy a decir al tío que no voy nada porque me voy a mojar La tímida No era, voy a pegar este lápiz para que me compren otro Y dale, viene una niña nueva Hola amiguita, ¿cómo tú te llamas? Y dale amiguita, y tú eres doida Que muchacha está como loco El que nunca tiene el uniforme completo Maikilio, vámonos que se te va a ir para la escuela Está bien, vámonos Pero espérate Maikilio, ¿y tu pantalón de la escuela? No Felipe, que no me la compraste a mí, me puse este de mi mano Bueno Felipe Dale Maikilio, siempre con su cosa El que reutiliza los útiles del año pasado Caribe y tienes en la escuela Estudiante, saquen su cuaderno que vamos a copiar Está bien profe Está bien profe Está bien profe Está bien, va a ser mi tarea Pero parate Maikilio, ¿y ese lápiz tan chiquito? Ah Felipe, lo que pasa es que ese lápiz era el otro año Porque mi papá no me compró Y está nuevo, te orabilla Tipo, esta persona hace un examen, el que no estudió La habla, la habla, la habla, la habla Bueno, yo voy a elegir la serie Si 5 más 5 son 10 ¿Cuántas son 5 por 10? Que no me la hace Si la hace una pelota al aire ¿A qué velocidad baja? Bueno, esto baja durísimo Que sea lo que yo quiera Ya yo termine Tengo profe El que pide ayuda ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uy, verdadero o falso, la primera El hielo la arroa, miguita Ah, está bien, muchas gracias ¡Ajá, se mamó! El que hace trampa Ya se fue profe Llego a promesas Marquillo, te estoy observando Abunda la caca ¿Cómo engañar a un profesor? Estudiante, todo lo que necesite me lo pregunta Profesor Dime, Marquillo ¿Cuánto es? Uno más Oh, Marquillo, son dos Gracias, profesor No, Marquillo No, te pones si tú la divirtas en tu salida No me es mentira que le preguntes a mí No, profesor Pero usted dijo que cualquier duda Le pregunté a usted Sí, Marquillo Pero no, no le digas la clase Fue usted que me la dije Tipos, tu niña es el primer día de clase Él que habla mentiras para no ir Pero también, ¿qué es que tú le dijiste a tu mamá? Que tú no fuiste para la escuela Oh, yo le dije a mi mamá Que no había clase Estas dos avisos ¿Y tú? ¿Qué le dijiste a tu mamá? Oh, yo le dije a mi mamá Que hay directo Yo le pedí la llave de la escuela Y hasta aquí no encuentro la llave de la escuela no hay clase el que sólo va a la escuela por la merienda amiguita si tú no quieras tu merienda tu macita y tú tú me la da yo me la hay todo el que le gusta la escuela cuando me pregunten como yo me llamo me llamo maquilio y me gusta mucho los niños de antes cuando iban a la escuela y y ¡Ay, pero mira mi mochila! ¡Aquí! ¡Pero mi mochilita está pinchada! ¡Dale, dale! ¡Ya se lloró mi mochila! ¿Por qué yo estoy llorando? ¡Ya voy para la escuela! ¡Esta mochila ya no sirve! ¡Problema resuelto! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos todos allá! ¡Vamos para la escuela! ¡Pero yo estoy tarde! ¡Ale, chiquita, ponlo todo mal! ¡Ale, morita, que estoy tarde! ¡Niños haciendo la tera de matemáticas! ¡Niños a la tera de arriba! ¡Tú sabes, amiguito, soy él! ¡Pero claro, amiguito, que yo sé! ¿Qué dice ahí? ¡Mira, amiguito, mira! ¡Aquí se ve! ¡Como uno más uno! ¡Uno más uno son! ¡Uno más uno! ¡Uno más otro! ¡Acuéntalo, amiguito! ¡Era, amiguito, tú sabes! ¡Pero claro, amiguito! ¡Maiquilio! ¿Y cómo va esta? ¡Dó menos uno! ¡Espérate, amiguito! ¡Déjame razonar! ¡Dos menos uno son dos! ¡Más otro! ¡Más otro! ¡Junto con otro separado! ¡Cuatro! ¿Y será para allá que son cuatro? ¡Ay, sí, amiguito! ¡Lo voy a apuntar antes que se te divide! ¡Dame la otra! ¡Mira, maiquilio, cómo es! Si Juan tiene cinco naranjas y le da dos a su amigo José, ¿cuántas naranjas le quedan a Juan? ¡Yo siento Juan, amiguito! ¡Y no le doy nada! ¡Pero, amiguito, si no te da eso, es mentira! ¡Ah, pues si son de mentira! ¡Que me la dé a mí esa naranja para que tú veas como yo hago un juguito! ¿Las niñas cuando no quieren ir a la escuela? ¡Yo no quiero ser amiguito de ese loco! ¡Pero, espérate! ¡Ya hay hora de ir a la escuela! ¡Yo me voy a ser yay malo para ir para la escuela! ¡Me duele la cabeza! ¡Para sobrino! ¡Tíbame, tío! ¡Usted no va para la escuela! ¡No, tío, porque me duele el caco! ¡Marquilio, yo me sé su cuento tuyo! ¡Te me agarro, te me alita y te me va para la escuela! ¡Está bien, tío! ¡Yo me voy a ir para la escuela! ¡Pero sí me desmayeco por su culpa! ¡Va a ser su culpa! ¡Usted verá! ¡Marquilio, cualquiera se trae! ¡Pero, espérate! ¡Como yo soy tan bruto! ¡Cualquiera se devuelve para casa! ¡Yo me voy a devolver! ¡Devuelve así que no hay clase! ¡Otra vez me voy para la escuela, ahora mismo! ¡Ay, no hay clase, tío! ¡Y me devolví! ¡O está bien! ¡Vete a quitar el uniforme! ¡O está bien, tío! ¡Marquilio, uno para la escuela! ¡Que tú está ahí, tío! ¡O no puede ser, Marquilio, porque no había clase! ¡Vámonos, tío, 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 para la escuela! ¡Ya le quedaron con Marquilio que iría para la escuela! Yo, en mi primer día de escuela, yo me dormía con un uniforme Y desde que el gallo cantaba, yo me despaitaba todo lo que da Y me iba a todo para la escuela Yo me acuerdo que para yo poder llegar a la escuela Yo tenía que caminar como 130 kilómetros Me estuve entre unos montes Pero eso era ese chango para que el dueño de la finca no me agarre y me dé una pela Qué pique me daba cuando yo no iba a venir por la mitad del camino Y un amiguito me decía Amiguito, hoy no hay clase Hoy es sábado, amiguito Y a mí siempre me pasa lo mismo Tipos, tenías el primer día de clase El que habla mentiras para no ir ¿Vete aquí que tú le dijiste a tu mamá que tú no fuiste para la escuela? Oh, yo le dije a mi mamá que no había clases, te lo aviso ¿Y tú? ¿Qué le dijiste a tu mamá? Oh, yo le dije a mi mamá Si hay directo yo le pedí la llave de la escuela Y hasta aquí no encuentro la llave de la escuela, no hay clase El que solo va a la escuela por la merienda Amiguita, sí está Dime, Marquilio Amiguito, si tú no quieres tu merienda, tu masita y tu jugo Tú me la das y yo me la doy todo Ay, ñaña, ¿y si yo tengo hambre? Él, que lo obligan a ir Ñaña, mi mamá siempre me obliga a ir a la escuela Yo que no quiero ir, ñaña, ni comer Cualquiera se devuelve No me voy a devuelve porque me dan una pela después ¿El que le gusta la escuela? Es mi primera escuela Cuando me pregunten que como yo me llamo Me llamo Marquilio y me gusta mucho el recreo Yupi, voy a ir a la escuela Los niños de antes cuando iban a la escuela Ay, se me está haciendo tarde Ay, pero como hay una pela por llegar tarde Soy tarde, ñaña, pero demasiado tarde Y primer día de escuela, soy más tarde que nunca Y mi mochila Ay, pero, pero mira mi mochila aquí Tú a verás Yale, pero mi mochilita está pinchada Yale, yale Ya se llenó mi mochila Por y para qué yo estoy llorando Yo voy para la escuela Esta mochila ya no sirve Problema resuelto Vamos, cabrón Vamos todos allá Vamos para la escuela Pero yo estoy tarde Amiguitos, ¿cuándo tú vas? A ver, amorita, que está el padre Los niños, el último día de la escuela Amiguitos Chachi ¿Qué te vas a hacer en tu vacación? Bueno, maquilio Yo voy a aprovechar que tengo vacaciones Y me voy a descortar bajo los matos de mango por tres meses Ay, yale, amiguitos Qué bacano Esto, amiguitos brincachayco ¿Qué vas a hacer en tu vacaciones? A mí me quilla que mamá y mamá te va a bañar todos los días Yo voy a aprovechar y voy a durar tres meses sin bañar Ay, yale, amiguitos Este es mi mayor sueño Y tu, amiguitos, maquilio ¿Qué te vas a hacer en tu vacación? Bueno, amiguitos Yo a mis vacaciones Quiero recopiar sin costas y no poner olas Tener 24 plátanos marulos Y a Santiago Y a la capital Y viajar a Nueva York Y tener siete novios Ey, maquilio, está bacano Maquilio Tú sabías que te quedas de recuperación ¿Y qué es, amiguitos, de tu pincelación? Hombre, esta recuperación es que cuando los otros niños salen de vacaciones Tienes que quedarte en la escuela para que te quedes de recuperación Yale, amiguitos Yo no tengo mis vacaciones, Plania Eso es mentiroso De verdad, maquilio Tú tienes que seguir yendo a la escuela Porque te quedas de recuperación Yale, amiguitos Ustedes son un envidioso, ¿verdad? El enemiguito para siempre No me va a venir y me suelte A la huelpera A la huelpera Te quedaste de recuperación Los niños, ¿cuándo es su última de la escuela? Yupi, yupi Salir de la escuela Yupi, yupi, para estar a punto Ya por fin salir de la escuela Pero acuérdate, pero yo me quedé de recuperación Ya por fin salir de la escuela Yo dije que moría más de él Pero yo no voy yo para allá, ¿no? Yale, amiguitos, la batalla Y tú puedes hacer el curso Claro, amiguitos, que yo pase todo Y yo te ataba en cien Hasta allá, amiguitos Para hacer el curso Y dejeri, yemate Ideal Mira mi amiguitos, chancho, allá Amiguitos, chancho Y tú pasaste el curso Que yo voy para acá el curso Y yo me quedé de recuperación Yale, se quedó de recuperación Yo también Pero yo no voy yo para allá, ¿no? Bueno, tranquilo Cuando yo te agarro Eso te pasa, pero no hace la tarea Se mamó